buenos días chicos chicas bienvenidos y bienvenidas vamos a continuar con nuestro trabajo estoy admitiendo este es el último estudiante que le admito son 7 y 7 listo chicos vamos a continuar por favor saque su texto aquí todos van a sacar el libro y todos vamos a contestar el taller de la página 174 abra por favor el libro en la página 174 listo chicos hicimos el taller este nos vemos el día jueves cuídense mucho que esto les bendiga vayan tomen agüita y luego regresen gracias por conectarse nos vemos el día jueves